Son los mayas de México Perdón un paréntesis, que extraordinaria la facha Que pase el rey maya Y que pase la señora maya Pau, Pau, Pau La reina maya Pau, Pau, desde que te pusiste por el día con el del pelotón, yo no sé dónde Pau, Pau, de verdad No todo el amor en la vida ¿Ya? Por favor Según los mayas Hoy, el 21 de diciembre de 2012 Llega el fin del mundo Demite Hoy es el fin del mundo Ven, se lo dije El fin del mundo Por favor, no más tonteras y mucho de algo de Pascua ¿Algo de Pascua? Ya, pues, entonces El fin del mundo Que pase algo de Pascua ¿Algo de Pascua? y la canción de vos, y el amor de Dios, y el amor de Dios. Y quiero ver, y canto, del sol amor por ti. Contenta estoy canto, y vas aquí en el mar, y yo voy a un ver si quieres poner a mi cabeza. Que solo amor por ti, contento estoy ganando Y desde aquí te bailo, no es cierto que no tendrás Que solo amor por ti Ya, 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 me voy a mostrar algo por favor de Pascua ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa Marcelita? Venga para acá, yo le voy a contar que Inmobiliaria...